Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy continuamos con Explorador, el formato que promete ser la gran estrella de Magic Arena a largo plazo y que de momento, en los últimos días, nos ha traído un pack de 20 nuevas cartas que empujan a algunos de los arquetipos más populares del formato, como es el caso de Spiritus, que es el caso que nos trae precisamente en el día de hoy aquí al canal. Hay una carta nueva que ha salido en la última antología de Explorador, bueno, la última y la primera que sale, que es ni más ni menos que, la tenemos por aquí, el Merodeador del Mausoleo, un espíritu excepcional en Modern y en Pioneer, en formatos que no están en Magic Arena, pero que por fin salió en Magic Arena y vamos a poder disfrutar en nuestro formato Explorador. Este Merodeador del Mausoleo le pega un empujón muy fuerte al mazo de Spiritus, que por cierto, yo aquí ya en el canal he jugado y he demostrado que es un mazo muy bueno, os lo recomiendo totalmente para llegar a Mítico. No lleva una cantidad enorme de raras y de Míticas, por cierto, además, es decir, es un mazo que es relativamente asequible, es una pena que el Merodeador sea raro porque hace que sea un poquito más complicado de montar, pero todo demás ya sabéis de qué va, ¿no? Aparte del Merodeador, bueno, pues tenemos, sobre todo como potenciación del mazo, la curiosidad obsesiva para empezar a robar cartas lo antes posible, solamente cuesta un mana azul muy eficiente, y luego contrahechizos para proteger nuestras criaturas y nuestra estrategia, ¿no? Como son Negación Elevada y como es Trampa de Luz Heist. Bueno, pues ahí tendríamos entonces la protección del mazo con estas dos cartas y la curiosidad obsesiva para ventaja de cartas. Tenemos también como protección Escabullirse, una copia random, no es mala carta, se pueden llevar más copias incluso si os gusta, y también tenemos para proteger alguna de nuestras criaturas, por ejemplo, el Mecedor de Cadenas. Entonces, poca cosa más tenemos que poder servir contra algo que ya haya entrado en mesa, excepto una copia de Ladronzor Atrevido, que no es espíritu, pero es que es tan bueno que en este mazo tiene bastante lógica. Por último, para completar el mazo tendríamos Marinero Espectral, que es un espíritu muy bueno dado que te puede dar ventaja de cartas a largo plazo y solamente cuesta un mana azul y es un 1-1 vuela, poco más se le puede pedir. Luego tenemos el tremendo espíritu ascendente, si la partida se larga y el rival te deja, puede ganar la partida al solo, ¿vale? Se puede convertir en un 6-6 vuela robo carta cuando hace daño, lo cual es una locura. Y eso ya digo, si la partida se larga, por eso las tierras del mazo son nevadas. Por cierto, si lo estáis preguntando, oye, ¿por qué llevas 18 islas nevadas? Pues para empezar, por los refugios anónimos, ¿vale? Que se convierten en criatura, pero para continuar, por los espíritus ascendentes, muy buenos espíritus, de los mejores de la historia, para que vamos a negarlo. Y por último, ya sí que os comento que llevamos 4 copias de Heistad Encadenado, que no es ninguna locura, por 2 son 2-2 vuela, pero es mejor de lo que parece. Os aseguro que, con toda la cantidad de criaturas enorme que hay en el formato Explorer, jugar un Heistad Encadenado te puede ayudar un montón a desatascar una partida, a evitar que el rival te mate atacando con sus criaturas, o a quitar bloqueadores de en medio. Y por último, el Fantasma Supremo, que no es Supremo por nada, que hace que todas tus criaturas sean un poquitito más grandes. Así que bueno, vamos a jugarlo, vamos a jugarlo en unas partiditas en Ranked. Como os comentaba, en el vídeo de ayer, tengo ya planificado volver a la normalidad del canal, es decir, volver a jugar todos los días, volver a subir vídeo todos los días de Magic. He estado un poco junio, julio, desconectado. La verdad es que se me ha juntado todo. He tenido vacaciones, entre comillas, viajes, compromisos. Y bueno, si habéis visto los vídeos del canal recientes, aunque ha habido menos que en otras épocas, ya sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Que si viajes por Barcelona, festivales de música en Cartagena, conciertos de Iron Maiden, y al final, pues, además la salida del Diablo Immortal, que he estado jugando mucho, pero ya volvemos a la normalidad del canal. Y bueno, pues tenemos una mano bastante interesante para comenzar la partida, y vamos a por ello. Vamos con el merodeador del Mausoleo de primer turno, para que vaya creciendo, y ya haremos más adelante el Espíritu Ascendente, o quizás el Mecedor de Cadenas. A ver, mal empezamos. Me tendría que haber temido, ¿no? Podemos sacrificarlo para contrarrestar el hechizo. Haga uno más, por favor. Oh, lo hemos contrarrestado. Vale, no pasa nada, tranquilos. Es algo normal. No me gusta mucho que esto sea no nevado, por cierto, lógicamente, no es algo que nos interese especialmente, pero bueno, así es la vida. Y lo que voy a hacer es Mecedor de Cadenas al final de su turno. Ojo, y si nos juega algo muy importante, pues, podemos contrarrestarlo con la negación elevada. Le vamos a meter presencia en mesa con este Mecedor de Cadenas. Bien, ha entrado, perfecto. Se protege a sí mismo. Ojalá me lo mate, sinceramente. Me ha gustado que me mate el bicho. ¿Por qué? Pues porque eso significa que en algún momento se le acabarán las anticriaturas. Así que nada, vamos con el espíritu ascendente. Y a mí no se me han acabado las criaturas. Tenemos una única buena carta. Por cierto, esto no vuela. Por tanto, la negación elevada, creo que la vamos a gastar. Es que la intrusa es muy potente. Es otra carta de estas que parece poca cosa. Por 3-1-3-3, pero no es solamente por 3-1-3-3. Es algo más. Es algo más que eso. Esto lo vamos a jugar como tierra. Voy a hacer ya crecer este espíritu ascendente. Y vamos a continuar atacando. Vamos a guardar el Mecedor de Cadenas en mano. Abierto para ver si pudiésemos proteger este espíritu ascendente de alguna manera. ¡Wow! No está mal por parte de nuestro rival. Tercer empujón fatal, ¿vale? O sea, si juegas contra espíritus, deseas robarte todos los empujones fatales posibles, ¿no? Pues es lo que le ha ocurrido precisamente al rival. No, como si no fuesen suficientes, tiene todavía otro anticriaturas más. Bueno, no es el fin del mundo todavía. Estamos cerca del fin del mundo, pero aún no es el fin del mundo. Lo voy a hacer crecer ya, que aguante 3. No sé si, por si acaso, el rival jugase alguna carta que le pudiese dar menos 2-2 o algo por el estilo. Bueno, no hacía ni falta porque siempre en respuesta yo podría haber vuelto a pagar con dos Islas Nevadas la habilidad de convertirse en un 2-3 y habría sido exactamente lo mismo. Pues el rival está jugando posiblemente una verde-negra, mid-range, con Tarmogoyf, supongo, y cosas... ¡Uy! Este counter que bien nos viene. Justo tenemos 5 de maná. Esta partida puede que la tengamos ganada, ¿eh? Convertimos en un 4-4 al Espíritu Ascendente. Le quedan dos cartas en mano solamente al rival y... Exilia... La verdad es que podríamos no gastar el Contra Hechizo en este momento, pero lo voy a gastar. Lo voy a gastar. Le queda solamente una carta en mano. Muy mala suerte tendremos. Lo digo porque en el siguiente ataque podemos ganar la partida. Por eso he querido ya gastar el Contra Hechizo. No tiene pinta de que el rival jogue remova el masivo. Bien. Bueno, pues al final hemos conseguido ganar la partida. Desde luego no ha sido una exhibición por nuestra parte. Ha sido justita, justita la victoria. O sea, no hemos sido súper sobrados. Si el rival aquí tira una ira de Dios, por ejemplo, es que era una Aptan. Era verde-blanca-negra al final, por cierto. Si llega a tirar ahí una ira de Dios o llega a tener algún... Yo qué sé, una criatura voladora que pudiese bloquearnos... La habríamos centrado en serios problemas, ¿no? Pero bueno. Hemos tenido suerte y hemos conseguido llevarnos esa primera partida. O sea, como digo, me he gastado el Contra Hechizo. Ya sé que ni siquiera perdíamos la criatura. Pero he pensado que con este ataque y el siguiente ya ganábamos. Y he dicho, va, vamos a por ello. Vamos a por la victoria. A veces hay que coger el toro por los cuernos e intentar ganar la partida rápidamente. Esta mano me gusta bastante. Me gusta bastante porque tenemos un par de... De criaturas para el primer y segundo turno saliendo nosotros, que es importante. Y luego ya Contra Hechizos para defendernos. ¡Uf! ¡Uf! Mal asunto. Muy mal asunto. Voy a jugar esto porque si robásemos más islas nevadas, la Otawara siempre va a ser mejor guardarte la mano. Podríamos habernos quedado en el Zos para girar el Mago Cereor de Almas, pero bueno. Quizás habría sido más inteligente que hacer un daño, ¿no? Ese daño es bastante pobre. Esto era de esperar. Aquí necesitamos robar algo que nos pueda permitir lidiar contra el Mago Cereor de Almas porque nos va a hacer un montón de daño. Excepto que tenemos un montón de Contes. Hombre, a ver. Iba a decir, si no nos mata el marinero... No nos lo ha matado. No está mal, ¿eh? No está mal este comienzo para nosotros. Voy a jugar a tierra porque es que necesitamos el maná. Y el problema es... Ahí esta chispa que la ha tirado a la basura, ¿eh? Aquí el problema es... Lo que nos pueda clavar después. Creo que es más inteligente contrarrestar lo que él pueda jugar a continuación que jugar el Heist y no poder contrarrestar. Mi opción habría sido jugar el Heist y girarle el Mago Cereor de Almas. El relámpago a nosotros. Yo creo que nos lo vamos a comer ese relámpago, pero tenemos que empezar a pensar en contrarrestar cosas, ¿eh? Vale, como por ejemplo eso. Eso sí que hay que contrarrestarlo. Quizás tendría que haber gastado negación elevada. Ya lo sé. Vale, es justo lo que quería ver. Otra tierra. Y quedarnos enderezados. Una carta en mano. A ojo. Cubil de los go para el siguiente turno. El cubil de los go nos va a ganar la partida probablemente. Y aquí podríamos... Bloquear o no bloquear. No voy a bloquear. No sé si es buena idea el no haber bloqueado. Quizás tendríamos que habernos quedado bloqueando con el Heist. Bajamos a 9 de vida. Vale, no juega nada más. Bien. Esto también son buenas noticias, lógicamente. Vale, vamos a atacar solamente con el 1-1. No sé si ha sido buena idea. Tendríamos que atacar con el 2-2 y haber pegado de 2. En principio no va a atacar con el cubil de los go, ¿vale? Porque no le merece la pena. Me lo mejora un poquito aquí. Vamos a bloquear y a hincharlo. Para que no se muera. Vale, es lo que decía. Estaba dudando si girar magos ceros de almas o no. Vale, respuesta nos mata el espíritu. Creo que es un buen turno para nosotros realmente. Nos pasan solamente 2 de daño. Pierde hasta su última carta. El problema es el cubil de los go. Es lo que más me preocupa. Estaría genial que ahora robásemos alguna criaturilla más. No ha sido el caso. Ojo, que esto es criatura. Nos tenemos que llevar enderezados aquí. El problema. Si cuando él declara fase de ataque, yo le giro los magos ceros de almas, él puede decir, ah, pues en respuesta activo el cubil de los go. Ahí está. Dejamos que lo active. Y se lo giramos. Y no sé si ha tenido en cuenta que tenemos un refugio anónimo para bloquear ahora sus criaturas. O sea, es decir, la partida no la tenemos tan mal. Vale, se da cuenta, no ataca. Pero la buena noticia es que nosotros aquí empezamos a sacar ventaja de cartas robando cartas con el mañón espectral. ¿Se puede remontar esta partida? Se puede remontar. Es un poco arriesgado. Pero yo creo que es necesario. Robamos carta extra y pensad en las posibilidades... ¡Uy, va! No podemos bloquear al cubil con esto porque esto vuela. Vale, vamos a jugar fantasma supremo y a tocar mucha madera a ver qué es lo que ocurre. No podemos bloquear a los magos. O sea, es decir, el Gaze encadenado solamente puede bloquear voladoras. ¿De acuerdo? Bien. Entonces hay que girarle, obviamente, ese cubil de los go. Porque si no, ahí ya sí que perdemos. Toquemos madera para que no tenga un hechizo y haga crecer a los magos cerradores. Creo que la partida está bastante a nuestro favor, ¿eh? Realmente. Nos pega solamente de dos. Bajamos a cinco. Y juego otra tierra. Robamos muchas tierras. Esta partida era realmente muy complicada para nosotros y estamos teniendo suerte. Hombre, estamos robando bastante mal también, la verdad sea dicha. Vea, va. Con todos más bloqueadores, mejor. Robamos, ¿qué? Otra tierra. Pasamos turno. ¿Vale? Vamos a ver qué es lo que se roba el rival. Prefiero que se robe cosas y que las intente jugar porque tenemos cuatro contrahechizos en mano. O sea, sería genial que eso ocurriese. Ahora sí. Ahora vamos sobrados. En el sentido de que podemos contraestar cualquier carta que le juegue o podemos bloquear con el refugionismo a sus magos. La partida está ganada aquí. Llegados a este punto, la partida creo que la tenemos ya ganada. Ataca con los dos. Activamos por aquí. Juegue lo que juegue. Que imagino que ha robado algo. Es un 5-4, por cierto. Es un jugar con fuego. No hace nada, básicamente. El cual podemos contraestar, por ejemplo, con negación elevada. Nos pasan solamente dos de daño y media partida en el bolsillo. ¿Cuánto pegamos? 3, 6, 7 y 5, 12. Así que nada, una partida que sinceramente no pensé que fuésemos a poder llegar a ganar y que hemos ganado con el mazo de espíritus. Ojo, eh. Contra una monorred es uno de los emparajamientos malos. Yo no sé si el rival ha tomado todas las decisiones correctas o si podríamos decir que ha cometido algún tipo de fallo. Pero bueno, no sé, no sé. El mazo de espíritus, ya os digo, antes de que saliese esta carta, ya me parecía que era un mazo de los mejorcitos de explorador y sobre todo muy infravalorado, yo creo. Es una monoblutempo. La curiosidad obsesiva le da un push muy fuerte a este mazo, ¿vale? Y creo que la nueva criatura que ha traído la antología de explorador número 1 creo que lo hace y lo lleva ya a un punto tier 1, realmente. La gente no lo está jugando, la gente no lo está valorando, pues creo que es un error completo. Como acabáis de ver, hemos más o menos, a pesar de que yo creo que no ha sido una mano, una partida excepcionalmente buena para nosotros, vale, esta mano es, uff, me gusta mucho menos que la anterior. Nos la vamos a quedar porque no puedes no quedarte una mano que tienes la criatura buena de turno 1, la criatura buena de turno 2 y un contrachizo y una forma de proteger tus criaturas. O sea, es decir, tienes que quedarte esta mano. Pero no me da buena espina, no me da buenas sensaciones. Como he visto, la partida anterior la hemos ganado un poco por el Heist, el que gira a criaturas del rival, que parecía poca cosa y no lo es. Ha habido un confiscar pensamientos, creo, ¿no? Un Gast de Dionda, ¿vale? Estos mazos los tengo que explorar. Dentro de poco los traeremos aquí al canal. Voy a meter ya el espíritu ascendente. Vamos a baitear al rival. A ver si hace algo que nos permita tirar el escabullirse. Estaría genial. Intentase matar alguna de nuestras criaturas. No ha sido el caso. Obviamente no. Me queda un momento pensando, pero pensando para nada, ¿no? Vale, el mazo del rival es el mazo de combo. Que lo sepáis. ¿Con qué comba? Obviamente no va a bloquear, ¿vale? Lo puedo convertir en un 2-3. No lo voy a hacer. Es una amenaza. Es una amenaza creíble. Así que no debería bloquear ahí. Yo no voy a hacerlo crecer ahora. Prefiero quedarme enderezado y ver qué es lo que hace. Él es un mazo de combo. Lo que consiste en el mazo del rival es tiro todo mi mazo al cementerio. Bueno, tiro muchas cartas de mi mazo al cementerio. Muchas criaturas pequeñas de este estilo. Y luego las reanimo. De manera que hacen disparar todas sus habilidades de entrar en juego, ¿no? Mucho caballero cadáver y mucha historia, ¿eh? Deberíamos contrarrestarlo. Lo vamos a contrarrestar porque si no se nos acaba yendo de las manos. O sea, es decir, ya tiene el sirviente indisciplinado. Y con este ya es cuando entra en juego bajo su control. Cada oponente pierde una vida. Y con esto, cada oponente pierde una vida y él gana una vida, ¿no? Con zombies nada más. Y esto pone zombies. ¿Vale? Como podéis ver, va a ser muy complicado que ganemos esta partida. He dicho antes, ¿va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Todo lo contrario. Porque él solamente juega bichos, 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 bichos. Y los bichos hacen cosas. Voy a seguir atacando de uno en uno, volando y tal. Pero voy a guardar el espíritu ascendente para bloquear. Vamos a ver qué baiteamos al rival. Simplemente con este bloqueo, es un 2-3, ya empezamos a hacer cositas. Tritonidad del Cenagal. Gana 2. Obviamente no voy a contrarrestar una Tritonidad del Cenagal. Pero como podéis ver, se nos va complicando poquito a poco la cosa. Ya le ha dado la vuelta a las vidas. Este mazo os lo quiero traer al canal lo antes posible. Estoy aquí sufriendo, ¿eh? No va... No... Esta es con regreso a las filas. Es la carta del combo, ¿vale? Era lo que os decía. Tira 1.000 cartas de su cementerio y las reanima con regreso a las filas. Y al entrar en juego, pues hace cosas. Vale, hago crecer. Bloqueamos. Y él ahora con la gaste de onda va a intentar matarnos el marínero espectral. Lo vamos a evitar con el mecedor de cadenas. Y lo que me preocupa, lo que más me preocupa realmente son las Tritonidas, que son criaturas que no voy a poder bloquear fácilmente. Qué mal. O sea, qué mal. Qué complicación, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? Vete casualmente con una de las voladoras. Quiero mantener bloqueadoras en mesa. Y que sea él el que tenga que pensar cómo ataca, ¿no? Pensad que ahora con el gaste, pues podemos girarle alguna de sus criaturas. En las altacriptas, obviamente. Es un problema. Va a robar cartas. Va a perder vidas, sí. Pero le da igual. Gana vidas con el sirviente indisciplinado. O sea, va a ganar más vidas de las que pierde con esas altacriptas. Muy buena carta, por cierto. Veis, ahí empieza a poner zombies en mesa, disparabilidad del sirviente indisciplinado, es un 2-2. Se ha descartado un pantano que le sobraba de la mano. Y ahora tenemos que decidir qué hacemos. Yo diría que seguramente... ¿Me he saltado? No, no me he saltado nada. Le voy a girar una de las Tritonidas del Cenagal, a las cuales no quiero bloquear. Y voy a guardar un espíritu ascendente para bloquear a ese sirviente indisciplinado. Ojalá el rival juegue algo, porque así yo aprovecharía mi turno gastando esta negación elevada. Y aprovecharía esos 2 de mana que si no, pues quedarían infrautilizados. Uh, vuelve a girar otra vez. No me esperé. La verdad es que no pensé que fuese a... Ah, no, lo he hecho para robar carta. Vale, perdóname. Vale, nos pega de 2, bajamos a 10. Daño que nos tenemos que comer. Podríamos haber bloqueado y haber hecho escabullirse sobre el espíritu ascendente. Habría sido otra opción, ¿eh? Bien, otro marinero espectral. 10 vidas. Las tritonidas vamos a bloquearles, ¿eh? O sea, ya hemos llegado a un punto en el que necesitamos bloquear esas tritonidas. Dejamos entrar la gaste de onda. Podríamos haberla contra el estado, ¿no? Porque tiene 4 tierras enderezadas. Partida súper complicada porque estamos contra las cuerdas completamente, ¿no? Como os podéis imaginar. Pues en las altacritas está... Está siendo bastante potente. No pensé que fuese a ser la carta clave y está siendo la carta clave de todo el asunto. Vale, vamos a girar... Tirar... Una... No. Sabéis que no voy a girar ninguna tritonida. Que ataque con ellas si quiere. Vale, ataca con las dos tritonidas. Que podríamos bloquear y matar, ¿eh? Y de hecho lo voy a hacer. Vamos a bloquear a las dos tritonidas con nuestros dos marineros. Creo que debemos guardar la negación elevada para contrarrestar el regreso a las filas. Si es que lo llega a tirar, nos ganaría automáticamente. Entonces, no podemos permitirnoslo. Vale, matamos las dos tritonidas. Creo que es un cambio... Correcto. Creo que es un cambio inteligente. Vamos a hacer crecer esto 4-4. Vale, tierra girada. Vale, perfecto. Nos quedan solamente 8 vidas. Son pocas. Vale. Estoy dándole vueltas a ver cómo hacemos esto. Cuesta 4 contadores. O sea, cuesta 4 de mana por nuestros 2 contadores. Son 6 y 2, 8 y 2. Y fijaos que nuestra cantidad de daño empieza a ser bastante, bastante alto. Podemos jugar este y tendríamos dos bloqueadores, que serían suficientes para no morir el siguiente turno probablemente. Veamos a ello. Vamos a dejarlo a 9. Jugamos otra criatura más. Y quizás, quien sabe, un poquito de suerte, si no morimos este turno, entre el escabullirse, los contadores más 1 más 1 del espíritu ascendente, podamos quitarle... Si no juega muchas criaturas ahora, como mucho puede jugar... O sea, como mínimo una, seguro con el asaltacriptas, ¿vale? Estoy yendo súper rápido y súper lento, perdón, en esta partida, como digo. Y es porque estamos completamente contra las cuerdas al límite. Él sube aquí a 10 de vida. Como veis, pegamos 10 ahora mismo. Si él no hace nada. Y no... No vamos a girar en ninguna criatura. Creo que es mejor dejarlas enderezadas, las que tenemos. Y el ataque es de 5. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a bloquear uno de los tokens de estos dos. Y voy a hacer escabullirse sobre el medallador del mausoleo. Simplemente para que no se muera. Pillamos 3, bajamos a 4. Este que no se muera y el siguiente turno pueda volver a atacar. Ahí está. Y yo diría... Diría que, aunque tenga una carta buena en mano, tenemos un contrahechizo para esa carta. 6 y 2, 8 y 2, 10. Pegamos 10. No le vamos a dejar robar. Negación elevada al robacartas. Nos mata el... La criatura de esa manera. Y nada más. Y así ganaríamos la partida, ¿no? Madre mía, vaya partida más extrema. Perdón, esta última partida que he estado muy callado, muy pensativo, muy concentrado. Primero estoy muy oxidado, que llevo dos meses casi sin jugar a Magic. Y segundo, la partida era muy complicada y aún así hemos conseguido arañar una victoria, creo que, bastante épica, bastante trabajada y bastante bien elaborada. Y con una demostración de que este mazo realmente es muy bueno y sale de situaciones complicadas. Puede contra agro, puede contra combo, puede contra control. Ojito al mazo de Spiritus Mono Blue Spirits a tener en cuenta. Así nada más, espero que el video os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!